Lo que pretendemos con esta comunicación que le hemos transmitido a las diferentes instituciones es el cumplimiento de la ley de morosidad aprobada en el 2010. Las empresas están pasando por un mal momento, al igual que las administraciones, pero las empresas, las pequeñas empresas sobre todo, están asistiendo a una imposibilidad que está repercutiendo incluso en la cadena de relaciones mercantiles entre las mismas. Por tanto, pretendemos que la institución sea consciente de esta situación y que empiece a aplicar esta medida que irá reduciéndose en los días hasta el año 2013, son a 30 días vista de fecha de factura. Esperemos que en el 2011 la administración vaya cumpliendo estos plazos y que el 2012 y el 2013 al final veamos cumplida una ley.